El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que padear Contigo soy una muerte, de tu lado yo no tengo que arreglar Me estoy pensando, child me go, una voy a que ayer, ahora la idea de si es por esa persona Seがとう estar de pecero, seré conmigo, seré conmigo El amor, el amor no se haga, no hay zu with Es dopo,ensen, crepo, seré conmigo, seré conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!